¡Adiós! 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 Xi Jinping obtuvo el tercer mandato tras ser nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista, lo que afianza una vez más su posición como el líder más influyente del país desde el fundador Mao Zedong. ¿Qué se ha marcado? Historia. Con los nombramientos, el líder de 69 años de edad tiene prácticamente asegurada su designación como presidente de China por este tercer periodo que se va a anunciar formalmente durante las sesiones legislativas, pero en marzo del próximo año. Pero es sabido, ¿no? En su discurso lanzó una advertencia que el mundo necesita a China. Sin embargo, la clausura de este Congreso no estuvo exento de polémica. Lo del expresidente chino, Chu Hu yingao, que fue escoltado fuera del Palacio del Pueblo. Un incidente poco habitual y sobre todo cuando está todo viéndose, además, registrado audiovisualmente y donde lo atribuyeron los medios oficiales a un malestar físico. Pero uno basta ver la escena y uno dice, no es eso, porque él está desencajado al momento de que vienen estos hombres y los sacan. El exmandatario tiene 79 años, mantiene su reputación de reformista y se sentaba junto a Xi Jinping, quien ni siquiera lo miró, porque él le buscaba... Cero solidaridad. Claro, con la mirada, alguna explicación. Aquí vemos la escena y prácticamente no lo mira y hace como, váyase, váyase. Como que no entendía nada. Nada. Y entonces lo que dice la prensa oficial, en definitiva, es que había sufrido un malestar. Claramente no. Habían disputas internas. Claramente no.